Pero la calle no ocurrirá, pero la calle no ocurrirá. Esto no es un videoclip, ni la gran telenovela, algo que me hace click. Cuando yo he sido afuera, veo la calle no ocurrirá, pero la calle no ocurrirá, pero la calle no ocurrirá, ¡no! Esto no es un conflicto, ni es un walkman, ya despierta, algo está pasando aquí. Va a sacar de tu cabeza, es que la calle no ocurrirá, es que la calle no ocurrirá. Las parabólicas caerán, pero la calle no ocurrirá, y tus audífonos caerán, pero la calle no ocurrirá, ¡no, no, no! Esto no es un videoclip, ni la gran telenovela, algo que me hace click. Cuando yo he sido afuera, veo la calle no ocurrirá, pero la calle no ocurrirá, pero la calle no ocurrirá.